Y los actos de intolerancia se han convertido en el diario vivir de los automovilistas. Pero dejarse llevar por esas situaciones de violencia conlleva un aspecto psicológico e incluso puede llevarle a incurrir en un delito. Raquel Castaneda nos explica en el siguiente reporte. Hace unos días se viralizó en redes sociales un video que muestra un acto de intolerancia ocurrido en el municipio de San Marcos, donde se observa a dos conductores que perdieron el control de la situación e incluso se fueron hasta los golpes. Sin embargo, este tipo de actos se ha vuelto cotidiano para los automovilistas. Sí, he visto casos así de intolerancia, donde veo que algún motorista se le atravesa a uno y empiezan a pelear y discuten y se van a los golpes. ¿No hay tolerancia? No, no hay tolerancia. No. Cuando la gente anda a quedar destrezada, pues se ve que cambia su forma de actuar. ¿Hasta los golpes a veces? Bueno, en las noticias se ven algunos casos. No, no hay. ¿Por qué? Por el estilo de vida que todos tenemos, ¿verdad? ¿Y cómo practica usted la tolerancia? Este... Es bien difícil, es bien difícil. Consultamos a un psicólogo para poder identificar por qué el ser humano adopta una actitud violenta ante ese tipo de situaciones. Estamos viviendo tiempos dramáticos, donde la presión económica, la crisis política, la crisis social y una serie de crisis impactan en los seres humanos y en las personas, obviamente, que les impacta. Ellos andan manejando con crisis porque no les va a alcanzar para la gasolina. De esa manera, pues, empezamos a establecer una comunicación, que es una comunicación premórbida. Entonces, ahí es donde se genera esa confrontación que es una... hacen alarde de explosión emocional y donde, obviamente, van a salir palabras de agresión. ¿Sabía usted que al golpear a una persona durante un acto de intolerancia puede incurrir en un delito según el Código Penal y estas se derivan en lesiones o amenazas? Va desde una lesión simple que tiene una curación de 8 días, una lesión grave que puede durar hasta 15 días y una lesión muy grave que el daño sea permanente. Muy buenas tardes.